No existe, es un pito que tienen que arreglarse entre los dos. Ñaña, nadie te va a quitar a tu hija. Preocúpate, preocúpate. Cuando tengas una orden y tengas una persona en la puerta de tu casa diciéndole permiso señora, nos llevamos a la criatura. Ahí sí lloremos. Pero mientras tanto, Ñaña, yo te invito a que te metas a estudiar al ITV. Y otra cosa que el ITV no solamente es producción de televisión, también dan actuación, ¿sí o no, Ñaña? Yo soy graduada de actuación de productos y dirección escénica. Es que ese llanto, no te lo cree nadie. ¿Sabes qué? Y no estoy a favor de Giovanni. Quiero que sepas que no estoy a favor de Giovanni. Pero ya, pues, me acabo de informar de que no hay denuncia. Si no hay denuncia, no hay delito. ¿O me equivoco? ¿Usted cómo la haría para que sea con mi centro? ¿Ah? ¿Usted cómo la haría para que sea con mi centro? Yo la voy a buscar a la casa. Yo no hago, o sea, lastimosamente. No me refiero a eso, señora. Yo sé que usted... ¿Ah, me lloraría? Sí. No me sale ni la voz, pero oye, él, él... ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es eso, pues? El descontrol, o sea, ¿tú crees que perdiendo el control va a llamar la atención? ¡No! ¡No! ¡No!